Semana a semana, programa a programa, vamos conociendo el staff de profesionales que tiene el Centro Educativo Terapéutico ALAS. Buenos días Roxana, en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los servicios que ofrecemos aquí en ALAS, que es una evaluación neurocognitiva o neuropsicológica, que es una valoración, un estudio exploratorio, que nos permite valorar las funciones mentales, como la atención, la memoria, la función ejecutiva, el lenguaje. ¿En qué momento se solicita este tipo de evaluación? ¿O quiénes la solicita? Generalmente es un estudio que es muy solicitado tanto por neurólogos, médicos, psiquiatras, psicopedagogos o psicólogos. Pero aquí en ALAS nosotros realizamos todos los diagnósticos de manera multidisciplinaria. Entonces, cuando un paciente ingresa al instituto, nosotros valoramos su estado y a veces creemos que es conveniente este estudio complementario. Generalmente sucede que son chicos con diagnósticos previos, ya sea de epilepsia, de trastorno de atención, o también cuando hay dificultades para controlar la conducta, dificultades en su desempeño académico. Es bastante amplia la demanda. ¿Solicita la escuela? ¿Solicitan los padres? ¿Cómo es esto? Generalmente las instituciones cuentan con su gabinete psicopedagógico, que muchas veces son los que piden este estudio. También los papás, motivados por algún profesional, lo solicitan. ¿Es frecuente solicitar este estudio? Cada vez más. Hoy por hoy en Argentina está muy de moda el concepto de neurociencias. Entonces, al cerebro se le está dando una importancia fundamental en el rol, tanto de la conducta como de las emociones. Entonces, nosotros notamos que la demanda cada vez va en aumento. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta entrevista? Bien, para comentarles al público, luego de realizar la evaluación neurocognitiva, se entrega un informe y una evolución. Es un estudio que demora entre tres y cuatro encuentros, pero para los pacientes que son del interior, también tenemos un módulo de evaluación intensivo y lo realizamos en un solo día. Así que nos adaptamos a las necesidades de los pacientes. Abre tus alas, aquí está tu líder.